Hola muchachos, usted no sabe lo que me ha pasado. Cuando el teléfono se me cayó, supuestamente yo estaba grabando, pero no estaba grabando nada, porque solo me simplemente me salió la segunda parte. Así que voy a tener que empezar de nuevo y ahora les voy a explicar la primera parte. Ya la tengo escrita porque supuestamente yo estaba grabando y no grabé absolutamente nada. Pobre de mí. Definitivamente, bueno, lo que hace la pandemia, ¿no? Listen, el tema de ahora era graficando raíces cuadradas y raíces cúbicas. Se lo voy a explicar así porque ya tengo todo el trabajo hecho. Por eso tengo todo cubierto, ¿verdad? Entonces, acuérdense, es muy importante. Cuando grafiquemos a funciones de raíces cuadradas, tenemos que usar, antes de poner la variable, vamos a ir a y es igual. Y antes de poner la x, tenemos que poner el botón azul, ¿ok? O sea, este botón que está aquí, ¿vale? Este botón que está aquí con x al cuadrado. Porque ustedes se dan cuenta, la raíz cuadrada es la función segunda en la calculadora. Es el colorcito azul. Por eso es que antes de nosotros poner la calculadora, la raíz cuadrada, tenemos que hacer eso. Se lo voy a poner aquí para que ustedes miren lo que estoy diciendo. Déjenme borrar eso porque supuestamente este es todo el trabajo que yo hice de puro gusto. ¿ Alright? So, lo que voy a hacer entonces es primero borrar la memoria. Siempre borrar la memoria. Second plus 712, ¿verdad? Ya vamos a empezar de cero. So, antes de hacer la lección, esto es lo que tienen que hacer. Les voy a decir cómo hacerlo para no perder tiempo. So, para graficar la raíz cuadrada, tienen que irse al botón y es igual, ¿ok? Y antes de poner el valor de x, tenemos que ir al botón azul. Second x al cuadrado para que me salga la raíz cuadrada. ¿Ok? Second x square, ¿ok? No lo ven. Second x square. Second x square. Siempre. Entonces, ustedes verán que les sale eso. Si a ustedes les sale el paréntesis, igual. Tienen que salir el paréntesis antes de salirse. Y si yo pongo aquí la x, ¿verdad? Y grafico. Que me salgo. Y grafico. Ahí está la gráfica de la parte positiva de la raíz cuadrada. ¿Ok? Pero acuérdense que la raíz cuadrada tiene dos raíces. Tiene la positiva y la negativa. Entonces, ahora, para yo graficar las dos juntas, porque es importante que sepan estos, ahora yo voy a ir a y, pero tengo que ponerla en la segunda función, la parte negativa. Porque si yo hago, muchachos, no hay ningún botón que me diga plus, minus. Entonces, tengo que hacer la parte positiva primero y la parte negativa después. Ahora, la parte negativa, tengo que poner el botón este que está aquí de negativo. No el de menos, ¿ok? Tengan eso en cuenta. So, la parte negativa, la raíz cuadrada, va a ser este botón de menos. Ahora, ¿qué voy a ir? Voy a ir otra vez a second x square, ¿verdad? Y pongo la x y me salgo, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, voy a graficar. Y ahí está la parte negativa. O sea, cuando yo grafico la parte positiva, me sale esto que está aquí. Cuando yo grafico la parte negativa, me sale esto que está aquí, ¿verdad? Yo tengo todo eso en la hoja ya hecho, porque aquí, acuérdense de lo que les dije, según yo estaba grabando y no estaba grabando nada. Eso estaba hablando yo solo. Entonces, para no perder tiempo, es lo que les quiero decir, es que estoy explicándoles esto de antemano, ¿verdad? So, esto es muy fácil, ¿ok? No se necesita mucha ciencia. Ahora, vamos a seguir con la lección, ¿ok? Y lo primero que les preguntaba es, miren, aquí se completan las tablas, grafica y nombra cada una de ellas, porque acá hay tres funciones. Entonces, aquí está la función madre de las cuadráticas, y es igual a x al cuadrado. Ustedes saben que esa es una parábola y esta es una carita feliz, ¿verdad? Esta que está aquí es la función positiva de la raíz cuadrada y esa es la que va a ser en la calculadora. Ahora, esa gráfica va en una sola dirección y va a ser positivo de infinito. Esta también va a ser positivo de infinito, ¿verdad? Y también graficamos la parte negativa, que es la que va al revés, ¿ok? Va en esta dirección hasta el positivo infinito. Ahora, es muy importante que se vea porque lo voy a explicar más adelante. Si yo uno estas dos, ¿verdad? Se forma una parábola, ¿pero qué? Una parábola acostada, que ya se la voy a enseñar, ¿ok? Bueno, que eso es lo que, mira, está aquí, miren. Esta que está aquí es la parte positiva y esta que está aquí es la parte negativa. Y eso, en realidad, es una parábola acostada. Pero acuérdense que ahora, en vez de estar abierta verticalmente para arriba o para abajo, está ahora abierta para los lados, ¿ok? Que es para el lado derecho. Téngannos en cuenta porque les voy a explicar para dónde voy. Entonces, ahora que ya tenemos eso, vamos a llenar las tablas. Obviamente, muchachos, todo mundo sabe cómo llenar la tabla de la función cuadrática, ¿verdad? Yo les di el rango. Yo les dije que graficarán desde negativo 4 hasta positivo 4. Y les di los valores de X. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerlos en la calculadora y buscar los valores de Y cuando X es desde negativo 4 hasta positivo 4. Yo lo hice ya y me da negativo 16. Acuérdense que las parábolas se van repitiendo. Esta es la vértice. Acuérdense que la función madre siempre pasa por el 0, 0. Siempre. Entonces, aquí está mi vértice. Y si se dan cuenta, perdón, de aquí para allá, todo se empieza a repetir, ¿ok? 1, 1, 4, 4, 9, 9, 16, 16. Ok, luego les voy a explicar la gráfica. También les dije que buscáramos los valores de Y en las dos partes de la función de la raíz cuadrada, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, aquí están. Que yo lo busqué ya en la tabla. Que fue lo que hice, ¿ok? Se lo voy a explicar aquí. Como yo lo tengo ya aquí en la calculadora, las dos gráficas, lo que tenían que hacer es graficar primero la parte positiva y de ahí la parte negativa y buscar los valores de Y. En este caso se me va a hacer fácil, ¿verdad? Para buscar la tabla vamos a second graph y como me dice que es negativo 4, voy a subir hasta negativo 4, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, desde el negativo 4 hasta el 1, tanto en la positiva como en la parte negativa, me sale error. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que no puedo tener raíces negativas. Yo no puedo decir la raíz cuadrada de negativo 4, la raíz cuadrada de negativo 3, la raíz cuadrada de negativo 1 y la raíz cuadrada de negativo 1. No existe porque no hay valores de X que las raíces cuadradas negativas, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es, todo eso de error, ustedes lo van a ocupar ahora y todo eso de error, cuando les pregunte por disminuir el rango, lo van a eliminar. Entonces, ustedes ocuparían todos esos números de aquí, de la tabla, ¿verdad? Y como dicen que llega hasta negativo 4, una vez que haya escrito todas las palabras error, error, que en las dos columnas, ¿verdad? Voy a bajar hasta el positivo 4 y de ahí voy a encontrar mis otros números y son los que están acá. 1, 1.4142, 1.7... Este es el lado positivo, ¿verdad? Y este es el lado negativo. La única diferencia es que cuando llegamos a los valores de Y, cambian, porque estos son positivos y estos son negativos. Acuérdense, muchachos, cuando buscamos una raíz cuadrada de un número, ¿verdad? La raíz cuadrada siempre tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Es como está el caso aquí. La raíz cuadrada de 4 es 2 y negativo 2. La raíz cuadrada de 1 es positivo 1 y negativo 1. Por eso es que tenemos raíces cuadradas. Ahora, cuando grafiquemos raíces cuadradas, olvídense de los decimales. Concéntrese y grafique los números enteros, como en este caso, el 0 con el 0, el 1 con el 1 y el 4 con el 2. ¿Por qué? Porque todos estos decimales van a quedar justamente en la línea cuando yo ya la haga, ¿verdad? Igual que en la negativa, graficamos 0, 0, 1 negativo 1 y 4 negativo 2. Y estos dos que están aquí negativos van a quedar justo en la gráfica, ¿ok? So, ahí están las tablas que saqué de la calculadora. Yo las saqué cuando hice la lección, hice una por una, ¿no? Porque yo pensaba que estaba grabando. Pero para no perder tiempo, y no es mucho la diferencia, porque acuérdense, lo que les acabo de explicar, las raíces cuadradas siempre son dos raíces iguales, nada más que con signos diferentes. Bueno, no iguales, diferentes, pero son dos. La raíces cuadrada de 9 es positivo 3, negativo 3. La raíces cuadrada de 25 es positivo 5, negativo 5. So, siempre hay una positiva y una negativa. Ahora vamos a ir a las gráficas, ¿ok? Ya tenemos las tablas, ¿verdad? Ahora aquí están mis gráficas, les voy a explicar una por una. Pongan atención. Esta que está aquí, la grandota, ustedes se dan cuenta, la negra esta, es la parábola, que es lo de esta tabla que está aquí. ¿ Alright? Todo el mundo sabe hacer una parábola. Y esta es la función madre, ustedes se dan cuenta de las parábolas. 10 igual a x al cuadrado. Ahora, yo les puse hasta el 4 aquí porque quería ser consistente con las otras. Pero si a mí, aquí usted no le cabe el 4 con el 16, no se preocupen porque con 7 puntos es más que suficiente. ¿ Alright? La razón que lo hice es porque necesitaba llegar aquí hasta el 4 para poder conseguir otro número entero. Porque si paro en... Si hubiera tenido 7, si hubiera sido negativo de 3 al 3, entonces hubiera sido más complicado para que ustedes entendieran por qué me dan muchos números decimales, ¿verdad? Cuando grafico las raíces cuadradas. So, aquí tengo mi parábola. ¿ Alright? Ahora, cuando ya grafiqué esto, solamente grafiqué los números enteros. Mira, esta es la parte positiva. Ya llevo la raíces cuadradas de x. Solo grafiqué 0, 0, 1, 1, 4 y 2. Nada más grafiqué estos 3 puntos. Los puntos que me dan números enteros nada más. Y una vez que hago eso, conecté mis puntos siempre de una manera que se va abriendo, pero no tan rápido. Y le puse la flechita hasta el infinito positivo. Hice exactamente lo mismo con la negativa. Ignoré. Todo lo que es de ahora para arriba se ignora. Olvídense de eso. ¿ Alright? Y empecé del 0, 0, pero ahora me fui al revés. O sea, esta es la imagen de este. Esta es la imagen de aquel. Acuérdense que es una parábola acostada. Y la uní. ¿Ok? Y todos estos puntos decimales están aquí en este lapso. So, de ahora en adelante, cuando grafiquemos una raíz cuadrada, o cuando hagamos exponenciales, concéntrense en los números enteros. Olvídense de los decimales. ¿ Alright? So, están las tres grafias aquí. La parte negativa de la raíz cuadrada, la parte positiva de la raíz cuadrada, y la parábola. Estas dos funciones juntas, ¿ok? Juntas. Forman el inverso de la raíz cuadrada. O sea, estas dos funciones son inversas, y eso es lo que dice aquí. Miren, aquí les tengo aclarado yo ya. La raíz cuadrada de x, que son dos raíces más y menos, es el inverso de la función y es igual a x al cuadrado. Eso es lo que les estoy explicando hoy ahora. O sea, la gráfica de una función cuadrática es una parábola, ya sea carita feliz o carita triste. Pero, la gráfica de la raíz cuadrada, las dos raíces, ¿ok? La positiva y la negativa juntas, forman el inverso de estas. Acuérdense, juntas las dos, no separadas. Porque separadas son dos funciones distintas. ¿Ok? Si tú te das cuenta, aquí en esta es una función. La raíz positiva, y esta es otra función, la raíz negativa. Son dos funciones distintas, pero si yo las junto y las grafico juntas, se convierten en el inverso de la cuadrática. Acuérdense, juntas, no separadas. Aquí les puse un ejemplo, cuando conocíamos en clases, si yo les digo a ustedes que resuelvan y al cuadrado es igual a 9, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Por qué? Porque el radical mata el exponente y la respuesta siempre era más menos 3. So, por eso es que juntas, miren, ve, juntas, es el inverso de esto. Pero si yo solo voy a meter la positiva, no, no sería el inverso porque solo es la mitad. Y si fuera solo la negativa, tampoco, tienen que estar juntas. Ahora, una vez que graficamos las tres, yo les preguntaba, si la gráfica completa, la positiva y la negativa es una función, y expliquemos por qué o por qué no. Bueno, entonces estamos hablando, muchachos, de la gráfica, de las dos juntas, ¿ok? So, cuando graficamos las dos juntas y hacemos la línea vertical, ¿se acuerdan? Entonces esta línea verde toca aquí y toca acá. Como la toca dos veces, no es una función. Pero por eso no hacemos funciones. Una función es cuando la línea vertical toca la gráfica una sola vez. Si la toca más de una vez, no es una función. ¿All right? Por lo tanto, juntas las dos, juntas, no es una función. Y ahí la puse. No es una función porque no pasa la prueba de la línea vertical. Acuérdense, esa sería la respuesta ideal. Oh my God, de nuevo, Dios mío lindo. ¿Qué está pasando? Muchachos, me voy a caer otra vez. No sé qué es lo que está pasando. No sé lo que hay en el aire. Pero creo que esta vez se sigue grabando. La otra vez no sigo grabando, sino que me grabé yo solo. Pero de cualquier manera, ahí está la definición, ¿verdad? No es una función porque no pasa la prueba de la línea vertical. Ahora, aquí me están preguntando ya separados. Me preguntan. ¿Es Y igual a la raíz positiva de la raíz cuadrada de X positiva una función? Sí lo es. Y es igual a la negativa una función. Sí lo es. ¿Por qué una función, muchachos? Mira, aquí les voy a explicar. Es una función porque pasa la prueba de la línea vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente toca la gráfica una sola vez. Entonces, lo que estoy hablando es de esto. Miren. Si yo voy a graficar solamente la parte positiva, ¿no? Que es esta que está aquí. Quiere decir que en este caso nada más es la gráfica azul. ¿Ok? Me olvido de la roja porque solo me están preguntando de esta. Y si ustedes se dan cuenta, si yo voy a la prueba de la línea vertical, solamente la toca aquí. La toca una vez. Por eso es que es una función. Igual me preguntan con la negativa. Si solamente grafico la parte negativa y yo elimino la parte azul. ¿Ok? Y hago la línea vertical. Solamente la toca una vez también. Por eso la parte negativa, la raíz cuadrada, sí es una función. Las dos gráficas separadas son una función. Independientemente porque pasan a prueba de la línea vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente toca la gráfica una sola vez. ¿Ok? Una sola vez. Ahora, como yo sé que ya esto yo lo tenía escrito. Ustedes por lo menos lo están escribiendo. Lo que les aconsejo es que pausen el video y copien toda esta información en su hoja. ¿Ok? Porque como les digo, ya la tenía hecha. Ahora, creo que nos faltan dos más porque ya las otras empezamos de allá. Ahora, con esta muchachos. La pregunta del dominio y el rango de la parábola. Ustedes se acuerdan. Esta es fácil. Porque cuando lo vimos anteriormente. Ustedes se dan cuenta aquí en la parábola. La parábola viene. Oigan bien. El dominio son los valores de X. Y el rango son los valores de Y. ¿Ok? So, aquí en el dominio. Ustedes se dan cuenta. Cuando están dominando en la X. Esta parábola viene de negativo infinito. Llega al 0, 0. Y vuelve a subir. O sea, que en el eje de la X. Va para ambos lados. En el negativo y el positivo. Por eso es que el dominio. De la función. Cuadrática. Son todos los números reales. ¿Ok? Ahí los tengo. Y les puse aquí. Dominio. X values. Rango. Y values. Ahora. En la rango. Es diferente. Porque en el rango. O sea, los valores de Y. Aquí en la gráfica. Claramente podemos ver. Que cuando viene bajando. Del positivo. Infinito. En la Y. ¿Verdad? En la Y. Llega hasta el 0. Y vuelve a subir. Nunca pasa del 0. Esta parábola. Nunca cruza. El eje de la X. Para abajo. Para encontrar los valores de Y. Por lo tanto. El rango es. De 0. Para arriba. El dominio es. Para ambos lados. La parábola va. Para el positivo y infinito. Y para el negativo y infinito. Pero. El rango. Solamente va. En ambas direcciones. Para el positivo y infinito. Nunca para abajo. Ahora. Si fuese carita triste. Entonces. Ahí sí. Fuese para abajo. Entonces. Fuese menor o igual que 0. Por eso. Entonces. Muchachos. Es que el rango. Es. Guay. Es mayor o igual que 0. Yo creo que. Hasta aquí. Llegué. De aquí para allá. Ya empecé con la otra. Creo que me acuerdo. O. Pero por si las dudas. Se las voy a explicar. ¿Verdad? Ahora. El dominio. Y el rango. De la. De las dos. Ok. El dominio. Es el mismo. Ya se las voy a explicar. Por qué. El único diferente. Es el rango. Si el dominio. De la esta. Es. X es mayor o igual que 0. Y también. De la negativa. X es igual a mayor que 0. Ya se las voy a explicar. Y el rango. Ok. En el positivo. Es mayor o igual que 0. Y en el negativo. Es. Y es menos o igual que 0. ¿Por qué? Vamos aquí a la gráfica. De nuevo. Miren aquí a la gráfica. En la gráfica. Si ustedes se dan cuenta. El lado azul. Las dos. Empejan del origen. ¿No? Del 0, 0. So. En el eje de la. En la positiva. En el rango. Miren. O sea. La parábola es de Y. Esa parábola. Esa parábola. Esa parte de la gráfica. Va a ir para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Va a ir subiendo. En el eje de la Y. Por eso. Es que. El rango. En la positiva. Es. Y. Es mayor o igual que 0. En cambio. En la otra. Empieza en el 0. Pero para dónde. Va para abajo. Ok. Entonces aquí. Los valores de Y. Son negativos. Por eso. Es que. El rango. En esta. Es. Y. Es menor o igual que 0. So. Eso. Lo sacan de la gráfica. Y si no grafican. Lo pueden sacar de la tabla. Miren en la tabla. Como les acabo de explicar yo ahora. Todo lo que dice. Rode para arriba. Se. Elimina. Entonces. Si me voy aquí. En el eje de la X. De aquí para acá. ¿Dónde empiezo en la X? En el 0. Y voy para. Porque estoy de infinito. Por lo tanto. El dominio es. X. Es mayor o igual que 0. Me voy aquí. En el eje de la Y. Empieza en el 0. ¿Para dónde va? También para el poquito de infinito. Por eso es que. Y. Es igual o mayor que 0. So. El dominio. Y el rango. Aquí. Empiezan del 0. Y van. Para el lado positivo. Ahora. En el negativo. La X. Siempre va a ser igual. Voy a llevar este error. Miren. Cancelo el error. Y luego. Me voy a la eje de la X. Que este es el dominio. ¿Cero hasta dónde? Hasta el positivo infinito. So. Por eso es que. El dominio es. X. Es igual a mayor que 0. Ahora. El rango. ¿Dónde empieza? En el 0. Y para dónde va? Para el negativo infinito. ¿Ven la diferencia? La única diferencia. Es entre estas dos columnas. Los dominios. Son los mismos. Para la positiva y la negativa. Pero el rango es diferente. Porque una va para el lado positivo. Y la otra para el lado negativo. So. En la tarea. Ustedes. Lo que tienen que hacer. Es simplemente graficar. La ecuación que yo les doy. Y irse a la ventana. A la window. Right. Sí. A la tabla. Y empezar de donde dice error. Para abajo. Todo lo que sea error. Se ignora. ¿Ok? So. Creo que con esto muchachos. Recupere la parte. Que según yo. Estaba grabando. Y que nunca grabé. Right. Y como les digo. Como yo tenía esto ya hecho. Les pido que. Pongan en pausa. Y copien todas las notas que están ahí. Right. Ya esta parte de aquí abajo. Esta es la. Ya también se las hice. Esta parte de abajo. Ya se las expliqué en la segunda parte del video. Así que lo siento mucho muchachos. Pero ustedes saben que. Las cosas en vivo siempre pasan accidentes. Se cuidan. Pasan buen fin de semana.